Vamos a ponerles a ver la noche Arriba de cumbia nos ponemos a bailar Dice porque vamos al ritmo mexicano Dice porque vamos a ponerles a ver la noche Que la nueva vida es un ravito, violeta Quiero la desantika, dame con una piedra, una diosa En la choc y solo, como un barangol Con hermosa la voz del polvo No puede ser muy hermosa La arena muy amigosa Marirable, marida, marida orgiosa La arena muy bronca La arena muy amigosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!